Nicolás Larrondo, exfutbolista, integrante de aquella mítica selección chilena, sub-20, que fue al Mundial de Canadá en el año 2007, que obtiene el tercer lugar. Bueno, él durante las últimas horas llegaba hasta su casa de calle Luz, ahí en la comuna de las Condes, junto a su polola. Se habían detenido ya en su camioneta, cuando de pronto un vehículo blanco se pone al lado de ellos, descienden dos sujetos, los intimidan a ambos, lo obligan a bajar, los comienzan a registrar, a robar las pertenencias de valor que pudieran tener en ese minuto, billeteras, dinero en efectivo, aparatos tecnológicos como teléfonos que pudieran tener, para finalmente también a su polola, a la polola de Nicolás Larrondo, arrebatarle la llave de esta camioneta para posteriormente huir a bordo de ella a estos dos sujetos desconocidos. La polola de Larrondo se podría decir que sacó la peor parte, o la sacó barata, por decirlo también de otra forma, porque intentó frustrar el robo de esta camioneta, este portonazo, pero infructuosamente, terminó con un esguince en uno de los dedos de sus manos, sin embargo, no fue más que eso, tras ser arrastrada por algunos metros. Lo va a contar a continuación en la versión que pudimos obtener durante esta jornada, esta noche, también en voz de Nicolás Larrondo. Yo le gritaba que parara, que se llegara la camioneta, que se llegara la camioneta, y viene el forcejeo, cuando logran encenderla, mi polola estaba agarrada de la puerta del conductor y la arrastraron como unos 50 metros. Vamos con un hecho ocurrido ahora en la comuna de Maipú, intersección de calles de Rebeca Mar.